Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy la profesora Miriam Calderón López. Deseo que estén muy bien en casa practicando todas las recomendaciones de limpieza, higiene y seguridad para el cuidado de la salud. Practicando las medidas de bioseguridad, el uso correcto de mascarilla, el uso de gel antibacterial, el lavado correcto de manos con abundante agua y jabón, el distanciamiento social. ¡Listos, comencemos! Hoy les voy a hablar de figuras retóricas o literarias en las artísticas. Espero que estén atentos y atentas y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Vamos a iniciar dando respuesta a las siguientes preguntas en la exploración de conocimientos previos. ¿Qué entiende por expresión literaria? ¿Recuerdan que es una figura retórica o literaria? ¿Cuáles figuras literarias conocen? La expresión literaria es una manifestación bella de los pensamientos y de los sentimientos por medio de la palabra. Recordemos que las figuras literarias son ciertos modos de hablar, que embellecen o realzan la expresión de las ideas y de los aspectos, apartándose de otro más sencillo pero no más natural. Las figuras literarias son entonces formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, diversidad o belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Y entre las más comunes recordamos el símilo comparación, la metáfora, la personificación o prosopopeya, la hipérbole, entre otras. Leamos el siguiente fragmento del poema A mi soledad voy, de López de Vega. A mi soledad voy, de mi soledad vengo, porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos. No sé qué tiene la aldea, donde vivo y donde muero, que con venir de mí mismo no puedo venir más lejos. Ni estoy bien ni mal conmigo, más dice mi entendimiento, que un hombre que todo es alma está captivo en su cuerpo. Entiendo lo que me basta y solamente me entiendo cómo se sufre a sí mismo un ignorante soberbio. Analicemos el fragmento del poema A mi soledad de voy, de López de Vega. ¿Qué tema desarrolla López de Vega en ese poema? Es el tema La soledad. ¿Tiene sentido para usted la forma como usa las palabras López de Vega en este poema? Al inicio pareciera que no tiene sentido lo que expresa, porque emplea palabras con significado opuesto, pero jugar con el significado de las palabras, confrontándolas o contrarrestándolas, permite el análisis del contenido hasta entender el sentido o significado que encierra. La antítesis es la figura literaria o retórica que contrapone unos pensamientos a otros, unas palabras a otros. Para que resalte más la idea principal, es importante resaltar que en la antítesis las oraciones o palabras contrapuestas encierran en sí una contradicción. Ejemplos de antítesis. Preséntese a Dios religioso y tiene el ánimo muy alejado de Dios. Muéstrese por de fuera siervo suyo y aborrésele en su corazón. Cotea en sus manos sangre inocente y álcelas al Señor como limpias FL de granada. Ejemplos en expresiones populares. Eres como la rosa de Alejandría, que se abre de noche, se cierra de vida. Un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad. ¿Qué aprendimos? La literatura es la manifestación bella de pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Las figuras literarias son ciertos modos de hablar que embellecen o realzan la expresión de las ideas y de los afectos, dotándolas de expresividad, divacidad o belleza con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Son algunos ejemplos de figuras literarias, el símil o comparación, la metáfora, la personificación o prosopopeya, la hipérboles y la antítesis. La antítesis es la figura literaria o retórica que contrapone unos pensamientos a otros, unas palabras a otras, para que resalte más la idea principal y no encierre en sí una contradicción. Actividades de reforzamiento. Encuentren las tres antítesis escribidas en su cuaderno con mayor frío, vos, yo como en fuego, sus labios son pétalos perfumados. Hay algunos que son como los olivos que solo a palos dan fruto. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. ¿Por qué este inquieto abrazador deseo? Es tan corto el tiempo y tan larga la espera. Dientes de marfil. ¿Cuál gusano que va de sí tejiendo su cártel y su sepultura? Recuerda, te queremos estudiando en casa. Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima.